Música ¿Sai que en el corrigo yo, se lo han visto preparando mi tiempo con la torta? Música 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 ¿Viva mi понимador? Viva mi mi encadol ¿Viva? Me ha mapsado te abra todo te abrazo Si palla y seque, ¡Ey, tu vas tú, tú te vas, 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 tú te vas. Yo lo vengo, y yo te trono en el corazón. Y yo lo vengo, y yo te vas, yo lo vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!